Bueno chicos, pues hoy vuelve a jugar el clásico, ¿vale? Chivas vs. América. Ya sabéis que en el anterior ganó el América 2-0, ¿vale? Así que a ver si Chivas se toma la revancha por su parte. ¿Y cómo sabemos esto, Patricia? Gracias a qué aplicación. A OneFootball. OneFootball, que es la aplicación que lo sabe todo el fútbol. Es como una Wikipedia del fútbol, pero en una aplicación de teléfono. Así que ya sabéis, descargarla. Tenéis el link en la descripción. Importante, es muy gratuita y para todos los dispositivos, chicos. Descargarla ya. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy un nuevo vídeo. Estamos aquí, compadre. Y bueno, tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Ya lo sabéis. Tiene vídeos muy, muy interesantes. Y hoy lo que os vamos a traer... Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos los que estéis suscribiendo día a día. Dale, sois increíbles. A ver si hoy conseguimos que os suscribáis ahí. Sería increíble unas mil personas. O sea, en general de todo el día, ¿vale? Tener un subidón de mil personas llegar a 133.300 más o menos. Estaría increíble que os suscribieseis. Os portaría genial. Nunca pido que os suscribáis una cantidad de personas. Siempre lo comento, oye, suscribiros y tal. Lo típico, ¿no? Pero hoy a ver si podemos llegar al reto de las mil personas. Estaría muy, muy guay. Estaría mucha ilusión. Sí. Dicho esto, vamos a reaccionar, en este caso, a Jaripeo Mexicano, ¿vale? Lo primero que me he informado es si, en este caso, los animales sufrían algún tipo de daño o demás. Como he visto, o sea, me lo he puesto así muy por encima. Es simplemente les montan y a ver quién aguanta más subido en el toro. Y eso de que hagan daño a los animales no me gusta. No, a mí tampoco, como los toros aquí en España, no es algo agradable. Y a mí es algo que no me gusta fomentar. Entonces, yo siempre quiero ver esto, quiero ver temas así graciosos, o sea, donde pueda haber un poco de humor y tal. Como si montan a un toro para ver cómo se caen, cómo soportan y demás. Que puede estar bastante, bastante divertido e interesante ver cómo las personas se meten ahí piñazos. Que obviamente no me gusta ver sufrir como tal a nadie, pero siempre está el humor, ¿no? Así que, bueno, si os gusta este tipo de vídeos, pues quiero que me lo pongáis por los comentarios. Si no os gusta también, ¿vale? Es algo que me ayuda, bueno, nos ayuda a saber si seguir subiéndolo, no seguir subiéndolo. Lo que a vosotros os guste también. Así que, bueno, espero a ver si llegamos ahí a los 2.000, 2.500 likes, ¿vale? Estaría muy guay como meta de likes, como es la primera vez que subimos este tipo de vídeos. Entonces, no sabemos cómo vais a reaccionar o cómo va a impactar en el canal. Así que os invito a que dejéis un like si os gusta y comentéis si no os gusta. Así que, nada, dicho esto, vamos a ver este jaripeo mexicano. A ver cómo va, de qué va y si nos riemos o no. Así que, nada, dicho esto, vamos para allá, ¿no? Vamos allá. Vale, chicos, vamos allá. El título se llama Gallito puso de pie al público. Hay un montón de vídeos de estos, pero hemos cogido uno así medio cortito. Así que vamos a ver. Luego ya podemos ir a ver si hay más y mejores o diferentes. Vamos allá. Ahí están los toros. Bueno, lo que he dicho, digo que es un búfalo, pero... ¿Eh? Vale, no, 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 no. Si, bueno, si lo ves así, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace o de qué va la vaina. Este es el hombre que lo va a montar, ¿no? Venga, vemos que hay un montón de gente. A ver, es como una plaza de toros, pero cortada. O sea, como que la corta. Sí, un montón de gente. Que también tienen ahí orquestas. Un escenario. Sí, espectáculo. Se van a bailar. Como el inicio, ¿no? A lo mejor es un ritual, ¿no? Que tienen a lo mejor antes de empezar a hacer lo que es el jaripeo, ¿no? O el jaripeo es todo en general. Puede ser, también. Se está haciendo un ritual aquí de... O cuando se mete a la hostia va a desistir la mañana. Ahí. Se está en el guapo. No hay tuve una hostia un suelo. No se va bien, ¿eh? Y... Vamos a ver como lo... Como lo hacen, o que? No, 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 no. Este es ahí de Cowboys, ¿no? A ver, el titán Contra gallito de Morelia Vale, el titán imagínese, claro, vale, ahí está Lo ponen ahí y ya está Mira, mira, mira los puntos que está dando Mira qué movimiento Sí, sí, sí Qué chugue Bueno, hombre, lo que no me gusta Es que la gente tiene bien cosas ¿Por qué tiran vasos? Ah, bueno, pues también Uy, pero ¿cómo cuenta tanto? Uy, uy, se va a caer, se va a caer Pues te mamón Tú que siga ahí enganchado, eh Ay, se cayó ahí Ojo, cuidado, cuidado ahora Que no se lo tiene que llevar Es que me ha resistido un montón, eh Sí, aguanto Joder, yo ahí no aguanto Vamos, nada y menos Esto es la especie de repetición Lo que creo que veo Es que va enganchado como de los pies al toro O sea, va enganchado Al final, todo lo sufre Realmente A ver, quiero decir Sufre, pero Dentro de unos límites Que no tampoco está haciendo un daño animal Como en una corrida y demás Ahí ya Uy Vale, claro Ahí ya como se estaba cayendo Por eso le enganchan Con la cuerda Para que no vaya A ver, al final Acaba de ser espectáculo Está sufriendo el otro, eh Está ahí como... Me duele el pecho No sé si es por la caída No Si es por los altos No, la gente que se jodió, eh No sé si la gente que se jodió Jani Pellero de corazón Ah, sinceramente Vamos a ver como acaba De ahí los sacan y O sea, los tienen como Incluso un... Una especie de ring Tendrían que poner ahí a luchar al toro contra él A puñado su limpio Sí Sí Se pone como un luchador Enseña el título No, tiene que ser difícil, eh O sea... Normalmente tiene que requerir práctica y tal Un aplauso, ahí está No sé si hay un socorritos De vaqueros, de cowboy De ranchero El árbitro El árbitro Sinceras, sinceramente Así que bueno, voy a empezar yo Para decir Lo que me ha parecido yo Siempre estoy en contra Por supuesto Del maltrato animal Pero no lo he querido ver tampoco Como un maltrato ¿Vale? Quiero decir Es espectáculo Si es verdad que uso un animal Para espectáculo Pero al fin y al cabo Pues bueno Lo que hay que jugar es lo que se hace Entonces A mí me parece algo entretenido Además dura muy poquito Tampoco me parece algo excesivo Para que el toro sufra tanto Pero Obviamente hay gente que no lo tendrá tan bien visto Obviamente comparado con Lo de aquí Pues No me gusta O sea Prefiero eso mil veces Antes que lo de aquí Pero bueno A mí me ha parecido entretenido Me ha parecido divertido Sobre todo me gustaría ver Las caídas de la gente O sea Lo que más me interesa En el caso de que podamos ver más O una recopilación o algo De cómo se caen De cómo los toros lo tiran De qué forma caen Obviamente sin tener un riesgo De daño ¿Vale? Que te haga daño Pero Podría estar gracioso Así que bueno Esta sería mi opinión Y a ti Patrick A ver cuéntanos Bueno mi opinión A mí estas cosas Personalmente no me gustan O sea Me podéis llamar aburrida Lo que sea Pero a mí No me gustan En mi opinión Yo respeto a la gente Que le guste y tal Claro mi opinión Pero yo como soy una persona Súper sensible con los animales Pues no me gusta ver Este tipo de cosas Sí que es verdad Que el toro tampoco sufría mucho Pero no sé A mí el hecho de tenerlo ahí encerrado Y utilizarlo para espectáculo Pues me parece un poco feo Bueno Por mi parte Es mi opinión Totalmente respetable ¿Vale chicos? Como decimos Estos vídeos Yo quiero aclarar Que estos vídeos Los hacemos ¿Vale? Estamos reaccionando a ellos O sea Quiero decir No es que No pues si no te gusta ¿Por qué lo ves? El caso es verlo Y luego dar la opinión Exacto Por eso digo que es nuevo Entonces Porque sé que va a haber comentarios De hecho Al principio del vídeo Yo se lo he dicho a Lone Como sea Como aquí en España Que es en plan Maltrato animal Yo no lo quiero ver ¿Qué me ha dicho? Se lo he dicho así Y él me ha explicado Que no era exactamente así Bueno pues venga Lo voy a ver Lo voy a conocer Así como ha sido Me gusta el ambiente Que tienen allí Y tal Y bueno Lo de que tiran cosas O sea Creo que es para que se caiga antes Pero bueno Si lo puedes poner Por los comentarios Sí También explicarlo Y tal Estaría guay Si alguien está por ahí O sea Si es alguien aficionado A esto O que lo va a ver O tal Que nos explique O por Instagram ¿Vale? Por Twitter Nos traéis que si La red social es muy importante Pues que no lo digáis ¿Vale? Que no se digáis Oye pues mira Esto va así 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 El toro no sufre Hace esto Le hacen esto Y luego se lo llevan a tal Que luego muchas veces A estos animales Que parece que no Que por fuera O sea Ahora no suenan para espectáculo Pero luego Muchas veces Los tienen súper Perfectamente cuidados O sea O sea Puede haber un montón de cosas Bueno Cada uno Cada uno con su opinión Espectáculo y tal me gusta Pero el hecho de utilizar A los animales Eso ya pues Como que lo quitaría No sé Yo creo que se puede hacer Espectáculo de mil formas Bueno Cada uno como decimos Tenemos su opinión Patria ha opinado Yo hemos reaccionado Como digo Nos ha gustado el espectáculo y tal Y luego pues Cada uno tiene su opinión Y es totalmente respetable ¿Vale? Lo único que os pido chicos Que cada uno respete la opinión Del otro Porque al fin y al cabo No todo el mundo tiene la misma opinión Y es lo que os estaba diciendo Muchos diréis Mucha gente pensará como yo Y mucha gente que no Claro y muchos diréis No es que No veas el vídeo Si no te gusta Es lo que os decimos ¿Vale? Lo vemos porque Le estamos reaccionando No quiero criticar A la gente que le guste Este tipo de Claro, claro Es así Si quieres verlo Y mi opinión Y mi opinión va a ser Totalmente sincera No voy a decir Ah pues sí Pues me ha encantado Para quedar bien en el vídeo No, no Cada uno Es lo que quiero la verdad Es así Es la primera vez que lo vemos Es nuestra opinión sincera Queremos que lo escuchéis también No siempre todo va a ser bonito Y barato Así que nada Espero que os haya gustado ¿Vale? Que toméis las cosas bien Que os hayáis divertido Os habéis reído un poquito Con esto Y pues os leemos En los comentarios Nos vemos mañana con más Chao Es el plaf Vengo de nuevo con el tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el rito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbditos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces Pero el tito es único Tus subs son súbditos De lo que tú has subido De lo que tú has subido ¡Suscríbete al canal! Tu impresión Gracias.